¡Miramos a Edo! ¡Dale el guanito! ¡Yuanana de mi guan! ¡Sauci! 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 ¡Muy bien esas sonris! ¡Milcolar! 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 ¿Qué hacer acá?, ¡sacar! ¡Sacar! ¡Milcolar! 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 ¡Sacar, mira! ¡Acá, acá! ¿Qué es esto? No, no podes ¡Milcolar! ¡Mirá la cámara! ¡Mirá! Ahí arriba. Mirálo para acá. Mirálo de acá. La mano abajo. Bien. 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 Muy bien, Chichi. Aquí. Muy bien. Bien, Chichi. Chichi. ¿Vino? Y sale cuando ve el flash.